Saludos, buenas tardes, Gregory Reyes te habla. Adelante hermano. Mira, lo que pasa que nosotros los fanáticos no queremos entender que es que el juego de pelota es como si fuera un juego de ajedrez. Aquí hay dos equipos que tienen una simulación increíble en cuanto a los jugadores se refieren. Pero si tú no haces un movimiento que te protege en el momento, el fanático va a estar siempre en contra. El que haga el mejor movimiento ahora mismo es el que va a ganar. El movimiento de Huerta Arriba anoche, me lo favoreció por el error que cometió lamentablemente. Ahora quiere ponerlo como que está malo. No, Huerta Arriba está haciendo su trabajo también, señores. No podemos enestatalizar a los jugadores como que son malos porque no salió la cosa como no quería en el momento. Gracias y buenas tardes. Sí, muchísimas gracias hermano. Totalmente de acuerdo con su comentario. Imagínense, los fanáticos, es así el asunto. Incluso nunca se podrán, no se dice, complacer a todos porque siempre hay uno que quiere a fulano, otro que quiere a fulano. Eso es algo imposible y de eso nosotros estamos totalmente claros. Señores, se pierde ese partido. Ya ustedes conocen la historia y antes caemos debajo 0-1 en la serie final. Crédito para el equipo de las estrellas que luego del palo de Sirín, en el noveno, logran sacarse el partido en su casa. Ya decíamos la importancia que tiene, una importancia abismal. El hecho de usted comenzar ganando y hacerlo en casa, en este caso como las estrellas orientales lo han hecho. Claro está, eso Edwin, no te me asustes que eso no quiere decir absolutamente nada. Un dato interesante y es que gigantes de las seis finales que hemos estado, hemos picado delante en dos de ellas, frente a Leones y frente al equipo de Águilas el año pasado y no hemos ganado ninguna de las dos. O sea, no nos da una garantía, apenas un primer partido, veo mucha gente en las redes ya comenzando a tirar la toalla, desmontarse del barco, sí, porque eso pasa. Hay muchos fanáticos que comienzan a desesperarse y no es para menos, ¿verdad? La tensión crece en una serie final, un 7-4. Todos los juegos son de presión, pero apenas es el primer partido. El campeonato que ganó Gigantes en el año 2014-2015, precisamente hay estrellas, iniciamos 0-2 en esa serie. Claro está, era más larga, era un 9-5 en aquel entonces, pero luego de ese 0-2, Gigantes gana los cuatro partidos seguidos. Imagínense usted, si hubiera sido un 7-4, se acaba ahí automáticamente. O sea, que tranquilo con eso que los Gigantes dio mediante en el día de hoy. Vamos a salir al terreno de juego a tratar de empatar la serie hoy con un gran lanzador, como es en el caso de Tyler Alexander, el zurdo, que ha sido para mí el mejor lanzador abridor de los Gigantes durante toda la temporada. Va a salir ya al terreno de juego hoy, luego de haberse recuperado de un virus que lo estaba afectando a su salud. Y en el día de hoy tratar, ¿verdad?, de empatar esa serie, si Dios Todopoderoso lo permite. Vamos entonces, señor director, a aprovechar y vamos a hacer la pausa, si no tenemos más llamadas. Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos vamos a hablar más de ese partido de anoche y también del partido de hoy aquí en el Julián Javier. Pero antes, nos informa aquí producción que tenemos una llamada, vamos a aprovechar para darle las muy buenas tardes. Adelante, hermano. Buenas, buenas, bueno, hermano. Adelante, para mí un placer escucharte. Y para mí también, bendiciones para usted, para su programa de junio y usted. Amén, hermano, igual. Muy buena pareja. Y hermano, hay muchos ahí que están llamando para que se los perros. Los perros no se critican, porque esos son profesionales. Usted no puede decir, no, que no metan a fulano, que son exclusivas. Los que hay, se hagan todo por ahí todo. Lo único que yo me hagan, que es uno muy bien en pico ahí. Es de... Maisei Osuna. O lo baja en el debate, que está paseando con los... Sí. Con... Sí, yo sí. Con las bendiciones. Amén, amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con usted. Osuna se ha visto metido en un eslón, a pesar de que en el último partido de Ram Robbins, frente a Tigres de Ilysee, conectó doble, impulsó carrera. Ayer no puede producir a la hora buena. En ese noveno episodio, cuando Hansel conecta a Linfield Hill y llega a tercera por error en un tiro. Y no se puede concretizar la segunda carrera de ventaja, que en ese momento hubiera sido la carrera de la victoria para el equipo de los gigantes del Cibao. Pero ya eso pasó. Ya eso pasó. Vamos a enfocarnos en el partido de hoy. Hoy, Dios mediante, regresamos a las 7 de la noche. Jugamos en casa. Un escenario que ha sido muy difícil para los contrarios. Claro está, eso no puede confiarnos a nosotros. Pero hoy, con Tyler Alexander en el box, nos da un poquito más de tranquilidad y Dios mediante, ir por la victoria de esta noche.